Hola a todos, soy Carlos Mascarñas Pérez Cíñigo, oficial radioelectrónico de primera clase de la valla mercante con distintiva llamada Ecoalfa 7 Gold Whisky Juliet y soy miembro del grupo de investigación señales, sistemas y comunicaciones navales de la Universidad de Cádiz. Como habéis visto durante estos seis programas sobre radio teletipo, hemos utilizado el programa Hankon realizado por Delta Lima 5 Yankeko Charly. Obviamente todo trabajo científico tiene su bibliografía, así que este pequeño capítulo número 7 va dedicado al programador de dicho magnífico programa de radiocomunicaciones y vamos a ver qué es lo que decía al final de cuando se salía del programa. Bueno, repito, Volgan Schroeder, Delta Lima 5 Yankeko Charly, que nos dice que esta es una versión shareware, pero que si se pagan los 30 euros, pues enseguida se te permite también trabajar con Pactor, cosa que no te dejaba en la devaluación. Es un magnífico programa y simplemente darle las gracias a él. Y darle las gracias a todos ustedes por habernos escuchado y por mantener viva la radio y el interés en aprenderlas. En los próximos programas, ya sobre radio teletipo, ya trabajaremos con software profesional, no con software de oficial. 7-3 para todos, un abrazo del Coalfa 7, Gold Whisky Juliet.